¡Buenos días! ¡Buenos días, mis queridos pajaritos, mis queridas ternuritas! ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Nosotros aquí estamos un día más. Aquí estamos, porque aquí fue donde no me puso la vista. Aquí estamos nuevamente, señores. Bueno, decirles a los amigos de Cálidos que ahí está la taza. Aquí está la taza de Cálidos que me regalaron, que ayer la mostré. Así que aquí vamos nuevamente, mis queridos pajaritos. Por supuesto, gracias indiscutibles a los amigos, ahí está, de Leslie Rentacar. Señoras y señores, los amigos de Leslie Rentacar le tienen gran variedad de vehículos. Cuando usted quiera alquilar, ahí están ellos. Si usted necesita un carro sedal, necesita una camioneta, Leslie Rentacar, ahí están los números. Necesita una troca, un peca 4x4 que no se le va a quedar en esa montaña. Porque le gusta ir a lugares donde se necesita 4x4. Necesita un microbus porque va a andar a la familia o al familión, pero no igual al de los terengos. Ahí están, ahí están los números que usted puede marcar y escribirles a los amigos de Leslie Rentacar. ¡A huevo, loco! Bueno, señoras y señores, para todos aquellos que salen a vacacionar. Por cierto, estaba viendo que ya inauguraron la famosa Puerta del Diablo. Bueno, pues yo nunca he ido, pero se mira que está bonita, se mira que está bonita. Así que es un destino turístico más, a los cuales ustedes pueden ir de nuestro bello El Salvador. Por varios meses estuvo cerrada porque la estaban remodelando, pues dicen que ya está. Y otra cosa que quiero mencionarles a todos ustedes, estoy leyendo por acá que el Viceministerio de Transporte dice que si te quedas sin gasolina, se te acabó la batería o tu motocicleta ya no encendió, cuentas con el servicio gratuito de asistencia vial de grúa. ¡Qué bueno, mira! ¡Qué bueno, qué bueno! Vamos a ver aquí, dice, mostrar más. Vamos a ver... ¡Va! ¡Ojo con este número! Aquí se lo voy a poner. Si usted quiere anotarlo, porque uno nunca sabe. Me imagino que va a ser toda esta temporada de diciembre. Uno nunca sabe, pajaritos. ¡Anote! Ojo, si usted se queda varado, su carro ya necesita, pues, que se lo lleven en grúa, el BMT le va a poner a su disposición grúas gratis. ¡Ojo al número! ¡Veinticinco diez, cero uno, nueve, nueve. Se lo repito. ¡Veinticinco diez, cero uno, nueve, nueve. Usted puede llamar a ese número y, pues, ahí le van a explicar todo, supongo yo. Yo nomás estoy pasando esto que estoy viendo aquí, que es bueno que todos lo sepamos. No, no necesariamente porque... ¡Ah, sí, que me están pagando! ¡No, no! ¡Ay, que esto ayuda, pues! ¡Esto ayuda! ¡Y qué bueno por ese lado, vea! ¡Bueno! Señoras y señores, dicen que después del gustazo viene el trancazo. Y ahorita vamos a poner el dueto de locos por excelencia, que son los asesores de todos los candidatos. Sí, porque querramos o no, como todos andan juntos, andan en un fiel matrimonio, pues esto, tonto y retonto, ahora resulta, y fíjate que he estado viendo cómo se llama algo bien inusual. Bueno, ya para estos días, como va reciendo más la campaña política, ahora le están agarrando contra la diáspora. ¡Sí! Y ahora sacan su verdadero, su verdadero yo. Yo, yo los he visto en meses atrás, que ellos que la diáspora aquí, que la diáspora allá, por quedar bien con la diáspora, y porque la diáspora los apoye. Pero como ya vieron, que nuestros hermanos de la diáspora, ni tus ni mus, meles, pasteles, pues ahora sí sacan, ahora sí sacan su verdadero yo, estos señores. Y eso está bien, cosa seria. Entonces, lo siento, les puse un gustazo, pues ahí diciéndoles, el servicio que nos está regalando el Viceministerio de Transporte, lógicamente gracias a nuestros impuestos, porque no nos demos paja, pero al menos te dan algo, como dicen, porque uno nunca sabe, ¿vea? Pero ahora vamos con este par de locos, que si realmente destilan, es que, óiganos bien y véanlos, cómo destilan ese odio contra toda la gente que apoya a mi emperador, pero sobre todo, con nuestros hermanos de la diáspora, o a ellos. Miren, yo, si bien es cierto, yo a veces he pedido ayuda a los de la diáspora, pero, y sí, me han contestado positivamente, pero aunque no lo hagan, yo no tengo por qué los años, o sea, ¿por qué? De seguro estos señores, no sé si en algún video han pedido algunos centavitos y no les han dado nada, más que los mandan a comer mierda, pues ahora sacan ese odio, porque se les mide el odio contra los de la diáspora, o sea, bueno, le dan a entender con el respeto que ustedes me merecen, no porque ayudan, no, son salvadoreños, y tampoco ustedes mantienen la economía, tampoco porque alguien me dijo, nosotros mantenemos, no, no, pero sí son parte esencial de la economía, vea, porque hay muchos que son soberbios, hermanos de la diáspora, que dicen que sin ellos, el salvador se viene abajo, posiblemente, posiblemente, pero nosotros aquí también estamos para volar verga en el salvador, no crean que no, ¿me entienden? Tampoco, vea, lo que no me gusta, es el odio que destilan estos viejos cerotes, contra ustedes, mis hermanos de la diáspora, porque ven el apoyo que ustedes, le están dando, y están reflejando, hacia mi emperador, que culpame, ellos han estado en gobiernos anteriores, y no les han tirado ni pedos, este tipo de viejos cerotes, son los que han dicho, hasta bueno, que manden pisto, pero, hasta ahí, lo ha dicho Ronald Milmaña, lo ha dicho, pero miren ahora lo que dicen, para el 2024, bueno, yo lo que le pido a la diáspora, más bien, les hago ver, que no tienen derecho, a votar por Bukele, no tienen derecho, a dejarnos una dictadura, nosotros acá, porque es bien cómodo, vivir en Estados Unidos, y votar, para que aquí se monte una dictadura, eso es pecado, eso es pecado señores, en su conciencia, quedará, todos los muertos, que hayan o hayamos, aquí en este país, a causa de que ustedes voten mal, aquí en El Salvador, ya hay mucha conciencia, espero que, que en Estados Unidos, también haya conciencia de eso, entonces él, le apuesta, a la diáspora, Ronald, si, le apuesta a la diáspora, es que a la diáspora, pues obviamente la han engañado, como no viven acá, no sufren lo que sufrimos nosotros, y solo pasan viendo, la propaganda que les manda, solo pasan viendo a los youtuberos, estos mercenarios vendidos, que hay, pues ni modo, la diáspora tiene que, que reaccionar, verdad, si es que van a morir, parientes de ellos aquí, hombre, si votan por él. Vaya, con el primer loco, imagínate, cómo, cómo vienen a asustar ellos, vea, cómo vienen a decir ese tipo de cosas, asustando a la gente, dando a entender, que aquí, va a haber una matazón, perra, y de dónde está sacando, que aquí va a haber una matazón, o sea, que antes, vivíamos en el país, de las maravillas, antes, todo era tranquilo, matazones, había antes, que habían 30 muertos, diarios, semejantes, ¿por qué quieren estar diciendo eso, y amenazando, a los familiares, de la diáspora, señores, miren, no hablen de sufrimiento, no hablen de sufrimiento, señores, pongámonos a hacer algo mejor, para que saquemos adelante el país, y por supuesto, que ese dinero, que mandan esta gente, de la diáspora, ese dinero es muy esencial, igualmente, para la economía de nuestro país, porque tampoco tenemos que hacernos los pendejos, no es el todo, pero es parte esencial, y por qué ponerte vos a decirles, que no tienen derecho, si bien es cierto, hay cosas, que ellos vienen por una semana, por 15 días, pero miren, yo por eso, les pido, en estos videos, que ustedes compartan, porque yo, en lo personal, valga la redundancia, soy de los que digo, lo bueno, y lo malo, del gobierno actual, muchos se enojan, porque digo cosas, que ellos no quieren, del gobierno actual, por ejemplo, como el video, que tiré, de cuando desmienten, a Ernesto Castro, que lo desmiente Gallego, a muchos no les gustó, y casualmente, fíjate, sin querer, aparezco con una camisa naranja, y empiezan a decirme, que vos te vendiste con ganas, así, pero eso no, a mí me vale, venga, que no les guste, pero yo estoy para eso, estoy, para sacar las cosas, que los medios, de comunicación tradicionales, a ustedes, no se lo dicen, dicen lo que les conviene, pero ahora, ya no es así, eso era antes, que hasta yo, agarraba paja, como esto solo lo decía, TCS, lo decía el 21, lo decía teleprensa, que ya no existe, lo decía el 12, y eso, cuatro visión, y eso era todo, en la prensa, en el de hoy, y eso era todo, lo que ahí estaba, era ley, porque como no había más, hoy no, hoy, por medio de estas redes sociales, y yo me encargo, no me importa que me puteen, porque me pegan unas puteadas, a veces, cuando yo hablo, por las cosas malas, que hace mi emperador, o sea, o su gobierno, o los diputados, pero es mi obligación, como salvadoreño, hacer eso, es mi obligación, y viene este viejo loco, y empieza a hablar, cualquier tipo de pendejadas, que aquí va a haber matazones, que aquí estamos sufriendo, por el amor de Dios, no voy a decir, que estamos viviendo, en el país, de las maravillas, como él quiere reflejar, que vivíamos antes, no señor, pero, hoy, vamos luchando, y sabemos, que cada centavito, que vamos ganando, es nuestro, no tenemos, que pagarlo, eso, es ganancia, y no me vengan, a decir que no, los buceros, que ya no pagan, extorsión, que ya no pagan, renta, eso es un verbo, de plata, que se están ahorrando, y si antes, subsistían, pagando renta, porque no ahora, porque estos, yo trabajé, de cobrador, en buses, no me vengan, a dar paja, yo trabajé, si ya anduve, por mil millones, de trabajo, no me dices, yo trabajé, de cobrador, en buses, casi un año, y se pagaba, un verbo, la señora, con la que yo trabajaba, tenía, cuatro o cinco buses, y hasta por los buses, que no servían, hasta por eso, le tocaba pagar, la renta, y así, muchas personas, no me vengan, con esa paja, con seguridad, empezamos, a sacar adelante, la economía, señores, pero también, el gobierno, tiene que, ver que hace, para, catapultar, mucho más, la economía, ahora bien, viene el otro loco, es que aquí, puta, yo me estaba compitiendo, contra el capirucho, ahora estos, estos dos locos, no, no, yo creo que, llevo las de perder, con toda esta camándula, de locos, de habla mierda, bueno, que te puedo decir, ahora miren, este otro loco, con lo que sale, y el primer corrupto, se llama, naiva, Armando Bukele, Ortez, porque ese corrupto, está rompiendo, la constitución, y está queriendo, reelegirse, y eso es un acto, pleno y absoluto, de corrupción, y si por esto, me van a matar, que me maten, pero esto, es un acto de corrupción, la realidad, es que los, abogados, que usurpan, la sala de lo constitucional, dijeron, que, este se podía reelegir, como son, usurpadores, no tienen potestad, como, como que fueran, la corte suprema de justicia, pero ellos, se han pasado, todos estos meses, diciendo que, la corte, se debe cumplir, los decretos, de la corte, deben ser cumplidos, en estricto, en estricta medida, pues ni siquiera, eso hizo el sinvergüenza, de Bukele, que no que era de estricto cumplimiento, lo que dijera la corte, pues, que no es lo que decía, el pseudo presentador, este, Natán, no sé qué pericas, este, Baca, no sé cómo se llama, que, 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 que es lo que está pasando, que no que era de estricto cumplimiento, y este sinvergüenza, desde el tal misuniverso, que lo inauguró, y lo sacó, y todo lo demás, hasta cualquier cosa, este sinvergüenza, ha seguido inaugurando obras, nunca ha cumplido la constitución, simplemente, va a hundir el salvador, y no va a poder pagar, va a caer en impago, y vamos a tener, un montón de problemas, acuérdense de esto, el próximo año, desafortunadamente, este idiota, porque de verdad, esa es la única expresión, con respecto de los retrasados mentales, este idiota, no va a hacer caer, en el impago, y en el corralito, solo, hacen, publicidad, solo hacen, con foquitos, y la pantalla digital, ahí tenemos autopistas, aeropuertos, suidad del Bitcoin, y Surf, y no se cuantas cosas, ay, es que no hombre, es que vivir en el primer mundo, cual primer mundo, vénganse acá, los que crean que este es el primer mundo, a ver si pueden vivir con 300 dólares, es un país donde no hay leyes, es un país donde la ley se cambia, cuando se le da la gana al dictador, el país de la sonrisa, que país de la sonrisa, ni que ocho cuartos, y sale una foca, y entonces ya la foca, ustedes tienen envidia del señor, y si el señor puede pagar, cuál es el problema, si papá, pero él no puede pagar, si no podía, si vivía en bus, iba a recoger a la novia, que salía de ahí, de almacenes imán, acordémonos, que van con frecuencia a Sinaloa, que van con frecuencia a Sinaloa, que van en aviones privados, que ahí ha estado, desde el señor Osiris Luna, hasta el señor Marroquín, y cuando lo van a perseguir, qué farsante que tienen de, de, de disque fiscal, ahí lo tenía, como que era el empleado de Quinta, lo tenía parado en una esquina, y chan, 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 a tronar los dedos, vaya pues, y ahora me va a perseguir, a todos los corruptos de esto, porque yo no quiero ser recordado, como el, como parte, del video, que tira este otro loco, y hablar ya, tanta babosada, sobre ellos, vos sí que de veras, vea, mira, este, no sé si está igual, o peor, que Portillo Cuadra, que dice, vamos a ofrendar, nuestra vida, ahora este dice, que si me matan, que no sé quién te va a matar, vos, quién, hey, macizo, 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 por favor, ponga cara de vivo, quién lo va a matar, se ponen a decir, señores, la sala de lo constitucional, es puesta por la asamblea, les guste, o no les guste, es puesta por la asamblea, no se den paja, la asamblea, en el 2021, fue así, 2021, ganó, por la mayoría, le guste o no le guste, y ellos pusieron a la sala, le guste, o no le guste, estos señores, y empiezan a tirar, veneno, 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 que yo ya de eso, no quiero hablar, ya lo hablé con el primer loco, y créanme que hasta, puta mano, no sé, no sé, les digo yo, estos señores, por qué tanto pueden, por qué pueden destilar tanto veneno, tanto es así, el daño que les ha hecho mi emperador, que no le dio un hueso, imagínate, no le dio un hueso, y destilan tanto veneno, por eso, hay muchos, ojo, hay muchos youtubers, que se dedican, a apoyar a mi emperador, por querer conseguir algo, no sean pendejos, si van a hacer algo, háganos porque quieren, no, porque quieren conseguir algo, hay muchos creadores de contenido, que se dedican a eso, y este par de viejos cerotes, por toda una vida, se dedicaron, le tiraban flores a mi emperador, cuando él no le dio un hueso, ahora ya no es solo contra mi emperador, ahora ya es, contra toda la diáspora, como ven que la gente, allá en los Norris, apoya, y ellos han ido, y unos dos pelones, han asistido, a cualquier mierda, que ellos hagan, en Estados Unidos, ahora están en contra, de la diáspora, ve que vergón, señores, miren par de viejos locos, personas como yo, nos encargamos, que la diáspora, vea la realidad, sea buena, o sea mala, venga de donde venga, bueno o malo, yo tengo ese compromiso, aunque caiga mal, de todas maneras, yo ya caigo mal, por nacimiento, ya caerles mal, a mis amigos de la diáspora, cuando, cuando hablo cosas, que no están bien, de mi emperador, de sus ministros, o de sus diputados, ahí, me pegan de voladas, pero igual, para eso estamos nosotros aquí, vea, así que, no la agarren, en contra de la diáspora, si ellos van a apoyar al hombre, cuál es el problema, pues, cuál es el problema, cuál es el problema, tal vez, mándenle vos uno haciendo, ciertas bolas a estos maitros, digo yo, tal vez así les gusta, porque yo creo que eso es lo que andan buscando, que los callen mandándole unas fichitas, neta, neta, no es paja, no es paja la que les estoy dando, cómo no, y así está este abuelado señores, con tanto loco, hijo de puta, imagínate ahora, 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 hablando, hablando mal, contra los de la diáspora, solo porque, cada vez se va haciendo, más grande el apoyo de la diáspora, hacia mi emperador, cuál es la culpa, cuál es el problema, si ahora ellos han venido, y antes no lo hacían, por temor, a que los terroristas, a cada rato, les anduvieran pidiendo pistos, o, los extorsionaran, o, los amenazaran, solo por andar tatuados, porque un vergo de la diáspora, andan bien tatuados, y aquí los terroristas, te salvequeaban, porque andabas tatuado, imagínate, 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 porque andabas zapatos, de tal, de tal estilo, el pelo de las mujeres, porque lo andabas pintado, te salvequeaban, así estábamos de hecho mierda, entre otras cosas, y vienen este par de viejos locos, y se ponen a hablar cualquier tipo de pendejada, hoy estoy cagado, yo, ahora yo si ya la cagué contra todos, no puedo hablar mierda, yo, no, si, no, 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 no me doy por vencido hablando mierda, no, pero ahora ya tengo varios, la competencia que yo tengo en hablar mierda es fuerte, fuerte, tengo al capirucho, tengo a este par de locos, y a otros más, así que vamos a ver cómo salimos con esta dura, con esta dura faena, con que mi emperador tiene un verbo de locos, en contra de él, no voy a luchar yo también en hablar mierda, besitos en el chiquitriqui para todos, póngale ganas a este día, saquemos adelante este día, y, el mañana, no piensen en eso, felices 24 horas, ahí nos guachamos, que no, no, no